Y algo que sí le puedo asegurar, Jimena, no por hoy, de siempre, el más nunca va a ganar en Santa Cruz, ni la alcaldía ni la gobernación, porque el pueblo sabe lo que es la lucha. El pueblo ha ganado lo que ha ganado no por entregarse a los políticos, sino más bien porque ha visto la necesidad de salir a la lucha frente a ese centralismo. Esa frase es fuerte, esa frase puede ser como un caballito de batalla, ¿no? El más nunca va a ganar en Santa Cruz. Cuando usted dice eso, recuerdo cuando Evo Morales dice vamos a ganar con el 60, con el 70, es decir, se pone un objetivo que parece ambicioso, pero es por el que trabaja. ¿Usted cree que sí, tanto la alcaldía como la gobernación no van a manos del más en esta elección? No, no van a ir a manos del más. Como le digo yo, el pueblo cruceño, entre todos aquellos nacidos y no nacidos, sabe tranquilamente a quién va a apoyar en ambas candidaturas. Y algo que sí, se ha dado a través de la historia, no se ha dado hoy, es justamente el antimasismo. B, Santa Cruz sabe que el más es el principal enemigo de la salud, de la educación, del empleo, de la corrupción, es su gran amigo, obviamente, pero el cruceño sabe que aquí se ha ganado a pulso y más bien le ha molestado cuantas veces el gobierno ha buscado tener empatía con algunos sectores solamente por obtener apoyo. Eso le desilusiona al cruceño porque está acostumbrado a eso, a ser digno y a no ser entregado ni vendido.